Muy buenas chicos que tal, soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy como viene siguiendo en pantalla tenemos por aquí este mazo de sabuesito de lava Más que nada porque los guardias han sido buffeados una barbaridad, de hecho les voy a poner puntos esterales para que estén bien facharitos en este vídeo Pensad que han recibido un 12% de daño que son 3 guardias, si que se nota una locura Los quiero probar en el vídeo de hoy a ver que tal nos funcionan, la mejor sinergia en Clash Royale que yo conozco de toda la vida De usar estos guardias es con un mazo de sabuesito de lava, también nos han buffeados la snow porque ya sabéis que tiene más retroceso Nos han buffeados el veneno que ha ralentido un poquito a las tropas, entonces creo que la sinergia del mazo es bastante buena Estructura que la jaula del forzugo viene muy bien, el miner que tiene muy buena sinergia con el sabuesito de lava y el veneno Y el dragón infernal que yo creo que es una carta bastante rota de la que la gente no se queja Vamos a probar el mazo en el día de hoy en más de 6.900 copas y dicho esto os dejo ya con la primera partida Primera partida del vídeo por aquí y para no ser de otra manera tengo mi sabuesito de lava primera jugada Guardias en la siguiente rotación para defender, espérate porque el rival decide hacer exactamente lo mismo Esta partida va a ser bastante graciosa, nosotros quedamos a poner el infernal para tradear su lava Lástima no tener el baby dragon para acompañar y terminar de matar a esos lava bugs cuando aparezcan en el campo Así que o tiramos snowball o aguantamos y que la torre nos vaya echando un cable para eliminar todo eso Nos vamos a llevar al globo un poco de paseo, lo puedo hacer porque el rival lo ha tirado por el medio Nos va a cambiar un poquito el target, la torre al globo rápidamente y lo vamos a cambiar de línea de hecho Así que vamos a meter un snowball por aquí para que no golpea ni una vez El rival que lleva la apia, nosotros jaula del forzudo Es un poco más incómodo os diría la lápida porque el forzudo no va a llegar a mucho más en un En un matchup contra sabueso de lava, se va a estrellar contra los esqueletos de la lápida O contra los posibles guardias que puede tener el rival A no ser que decía llevar barros porque los guardias siguen sin gustarle Vamos a meter un miner por aquí a ver si la próxima, vale lleva barros A ver si la próxima vez el tira sabueso, yo no tiro mis sabueso, puedo tradear con dragón infernal Y hacer una defensa más sencilla sin necesidad de gastar jaula del forzudo para desviar al globo Sin necesidad de tirar una bola de nieve ahí in extremis Así que creo que puede estar bastante interesante Voy a meter los guardias para meter una especie de mini push y que el rival se vea forzado a defender Vale, tiene que gastar las flechas, eso nos indica que no tiene un zap que pueda reseter al dragón infernal Lo cual nos viene bastante bien y vamos a aprovecharlo ya de ella Vale, si cae un globo metemos un veneno, si cae un dragón esqueleto exactamente lo mismo Los laboops que van a aparecer en breve y van a ser aniquilados también por ese veneno Si nos tira globo depende de donde caiga, tenemos que usar jaula del forzudo solamente O jaula del forzudo más snowball, hay que esperar a ver que decide hacer nuestro compañero Tenemos el baby dragon ya a la vista por ahí, vale Si lo hubiese tirado una casilla más a la izquierda, desde mi perspectiva Solo con jaula del forzudo lo habríamos defendido a no ser que el rival decidiese usar un zap o algo así Nos vamos a llevar al globo de paseo con la snowball para que nos ayude también la otra torre Y ese mega esbirro, tengo que evitar que me pegue el golpe porque parece que no Pero la torre por debajo de los 2300 ya se empieza a complicar un poquito No nos ha mostrado dragón infernal, solo nos ha mostrado esos dragones esqueletos junto a su mega esbirro Lo cual viene bastante bien, quiero ver que hace por aquí Bárbaros yo creo que por su mala rotación, guardias para distraer perfectamente Nos tira unas flechas que yo creo que no tienen mucho sentido De hecho se ha dejado un guardia en el camino, lo cual no creo que le agrade demasiado Vamos a meter el miner por aquí, el baby dragon molestando un montón Le vamos a meter poison a esos dragones y al mega esbirro De hecho vamos a tirar una snowball también que se va a morir todo más rápido Y vamos a poder hacer más daño en su torre Aquí va a tener que gastar sus flechas si es que las termina ciclando por ahí con los bárbaros O su bola de fuego para no recibir demasiado daño Porque si no se le puede complicar bastante con esos lava pups A ver que decide hacer ahora Vale, vamos a meter el lava al puente aprovechando que él ha tirado lava desde atrás Y tenemos un baby dragon para armar este counter push Voy a meter el miner y lo que voy a hacer es meter el poison a los dragones esqueletos que iban a caer Si hubiese tenido mi rival el mega esbirro en rotación para tirar de siguiente carta antes de los dragones esqueletos Hubiésemos metido dragón infernal en vez de miner veneno para poder alquilar el mega esbirro Y que no nos matase al baby dragon Así nos vamos a conseguir llevar esta primera partida sin demasiadas complicaciones Teníamos tres espectadores por ahí Les voy a mandar un besito y os dejo ya directamente con una segunda Segunda partida del vídeo por aquí Y de nuevo volvemos a tener este sabueso en la primera rotación Y si el rival me gasta las arqueras Si yo tengo una jugula del forzo para defender en caso de que me ataque por la otra línea Ni siquiera me lo voy a pensar Espero que no sea ballesta aunque con esas cartas creo que no hay mucho más Más allá de un cementerio Voy a poner la jaula del forzo por aquí en cuanto pueda Espérate porque quizá no es ballesta Ahí está el cementerio que os comentaba Aquí hubiese sido muy clave tener los guardias en rotación Porque defendería súper fácil al cementerio A pesar de que esté siendo tanqueado por 8000 millones de cartas por ahí Aquí va a tener que caer una bola de nieve para lentizar absolutamente todo Y limpiar a la mayor cantidad de esqueletos Y la primera rotación que siempre no va a salir bien el tirar el sabueso de lava Primera jugada no nos ha favorecido demasiado que digamos Vale el miner va a empezar a hacer mucho daño Las arqueras que se van a morir a manos del baby dragon Y el baby dragon aunque esté el poison ahí haciéndole un poquito de daño Tiene la suficiente vida para destrozar la torre junto a ese lava pump Que ha decidido escaparse por ahí No estamos nada mal Llevamos ya un minuto de partida Y esa torre la tenemos a tiro de veneno Miner bola de nieve O sea que va a caer bastante fácil Ahora sí tenemos los guardias para defender el cementerio Así que nos vamos a ir ya de ya con sabueso de lava por la otra línea Cuidado con lo que decide hacer el rival ahora Lleva también pillos, mazo extraño Cuanto menos el rival Arqueras, pillos, caballero, príncipe oscuro Que son cartas muy similares No entiendo a veces lo que juega la gente en ladder Pero bueno nosotros estamos jugando sabueso de la primera jugada Así que tampoco estamos para cuestionar demasiado Las jugadas de mis rivales Vamos a gastar Ay no quería gastar los guardias Acabo de cometer un misclick bastante grande Porque la intención ahí era poner guardias Pero sin querer he tirado un baby dragon Así que bueno vamos a pagar las consecuencias Y ni siquiera vamos a tirar la snowball para recibir menos daño Ponemos los guardias para tratar de salvar la otra torre que estaba la pillada Dándole que te pego a nuestra pobre princesa de la torre Vale el rival ha gastado snowball Que también tiene ese hechizo para poder molestar al sabueso de lava Dragón, infernal y compañía Y a ver si la próxima rotación puede utilizar los guardias para defender el cementerio Porque en esta ocasión quería poner unos guardias Y sin querer he puesto un baby dragon El típico misclick de toda la vida El miner que debería dejar la torre a tiro de cualquier cosa Y yo que voy a empezar por aquí ya con mi sabueso de lava A ver pégame otra miner Vale me lo dejas a tiro de bola de nieve No es lo que esperaba pero estoy satisfecho Dragón, infernal para eliminar al caballero Vale cuidado la otra línea Que él va a meter el push de su vida Y yo voy a tener que gastar veneno defensivo Porque los guardias seguramente los necesite para parar tanto al pillo Como al príncipe oscuro de mi rival Vamos a matar primero a la pilla Que es lo que está molestando por ahí Y puede complicar un poco más nuestra vida Tenemos la otra torre a tiro de bola de nieve También tiene torre bomber Ya os digo que el mazo es muy pero que muy extraño Al lava lo hemos vendido por completo Era simplemente para distraer topas aéreas del compañero Hemos distraído a la pilla, hemos distraído a las arqueras Lo cual viene bastante bien Vamos a meter el mazo por aquí para asegurar Tenemos que bloquear el tanque del cementerio En este caso un príncipe oscuro Defender con veneno Que no es la mejor interacción del mundo Pero es suficiente para que el rival no nos tire una torre Que tenemos a 826 de vida Aunque ya esté siendo que algún esqueleto que otro te roba Pero ya os digo que no va a ser suficiente Es imposible que tú le tires un veneno a un cementerio Y te haga 600 de año Que era lo que necesitaba el rival Para que se quedase a tiro de hechizos Nos conseguimos llevar así la segunda partida del vídeo Nos está dando mal resultado de momento el sabueso de lava Primera jugada así que os dejo ya con la siguiente partida Tercera partida por aquí Ya no tenemos el sabueso de lava en ciclo Día triste Nos toca contra nuestro compañero Chone Que siempre suele jugar mazos bastante extraños De momento no se ha empezado con un espíritu de curación por ahí Con una descarga Puede ser un chispitas Puede ser unos puercos Pero con el zap nos vamos a captar más por ese chispitas Y si es chispitas como os estoy comentando Me da bastante miedo empezar con cualquier carta Con el mini peca ya prácticamente se confirma el chispitas A no ser que el rival quiera jugar algo totalmente diferente Ahí tenéis los élites que también suelen acompañar al mazo de chispitas Y hasta que no salte el espíritu de curación Nosotros no vamos a poner nuestros guardias por aquí Para distraer absolutamente todo Ya veis como es el clan royal Que en una partida tú la puedes perder Porque tu rival por la cara Tires un dragón infernal Y decide hacerte élites Furia Espíritu de curación por el otro lado Sin saber ni siquiera el mazo que llevamos La verdad que esta gente son mis ídolos Porque no se preocupan por nada Luego ya van fixeando por el camino Y no piensan mucho que digamos Así tampoco se están haciendo una liada en la cabeza Vamos a meter una snowball por aquí junto al miner Para defender todo esto Tú me tienes que aguantar un palazo más Perfecto ese minero Que me va a aguantar un espazo más del mini peca Para no recibir ningún tipo de golpe A pesar de que nuestro rival gastaba una descarga Con intención de ello Vale tenemos la joven del forzo Por si mete élites por la otra Acaba de gastar el mago eléctrico Y acaba de gastar el zap Así que vamos a acompañar con dragón infernal Nuestro ataque No sabemos si va a tener otra carta más para aire O simplemente lleva tropas terrestres Para meter más spam Y ha dejado a su mago eléctrico un poco solitario Ataque de nuevo Tío es que es un ataque arena 2 en verdad Bárbaros de elite Espíritu de curación Furia al puente No me digáis que no es un ataque de arena 2 Vamos a meter el dragón infernal por aquí Porque los guardias lo van a proteger Porque el mago eléctrico se podría distraer con el lava Con los proyectos guardias Y con un minero que le voy a meter yo por aquí Para poder eliminarlo lo bastante posible Va a necesitar la ayuda de algo más Porque el mago eléctrico Le va a pegar al minero y no al dragón infernal Le va a pegar también al guardia Y nos vamos a llevar así La primera torre de esta partida Eso sí, no va a ser fácil defender Ya os digo que un push de chispitas Se nos complica bastante Vamos a tener que meter Nuestra bola de nibe veneno de la vida Tío, pero ¿por qué no tira el chispitas? ¿Por qué hace todo el rato ese ataque? Si es que está viendo que se lo efectuemos súper fácil Y ahora sí sigue siendo su ataque Parece mentira que a veces Pues esta gente pueda llegar a estar Bastante alta el ladder Porque es que no tiene ningún tipo de sentido Lo que termina haciendo por ahí Vale, nos ha metido un muy buen mini peca Ahora sí, lo que yo os decía Nos podía tirar la torre sin demasiadas complicaciones Con un buen push Nosotros estamos armando el push por aquí Con el sabueso de lava Ese es algo que no ha tenido demasiado sentido Porque va a hacer que mi dragón infernal Le haga mucho más daño a su mini peca Del que realmente iba a recibir Sigue con su ataque de arena 2 En esta ocasión al medio El mini peca que se muere Así que no vamos a tener que gastar más elixir Y yo lo que voy a hacer aquí Aprovechando que tengo los guardias Defendiendo el mini peca Es meter doble sabueso Meter el baby dragón En cuanto pueda Y terminar de destrozarle la vida A nuestro compañero Vamos con el baby dragón por aquí Tenemos que meter también un miner Tú tienes que venir a por las tres coronas Porque no vas a poder Terminar de tu Defender todo eso La snowball que ha sido buenísima El chispitas que he pegado una Pero ya sabéis que no pega tanto Metemos guardias por aquí Por lo que pueda llegar a pasar Nos vamos a llevar la torre Le hacemos predica Esos barros de élite Sin demasiadas complicaciones Y es que ya veis Que no era un matchup Tan difícil para el rival Pero lo ha jugado tan mal Y nosotros tan bien Que hemos conseguido Llevarnos la partida a casa Así que ahora sí Que sí Os dejo ya con la siguiente Estamos de vuelta Con la próxima partida del vídeo No estaba contra el compañero iPhone Pero nosotros somos más de Samsung Como podéis ver por aquí O sea que por el honor Nos tenemos que llevar esta partida a casa Tenemos un espectador Al cual le voy a mandar un besito por aquí Le voy a sacar bíceps Porque ayer fuimos al gimnasio Y no tenemos el sabueso de lava Por segunda vez consecutiva En ciclo En la primera mano inicial Así que bueno Vamos a ciclar Con un baby dragon Tampoco quiero estar aquí Liqueando toda la vida No recuerdo Que llevaba este hombre Me lo he encontrado Hace no demasiado El ladder Creo que ayer Pero no recuerdo Que mazo llevaba De momento nos ha tirado Un zap y un mago eléctrico Puede ser un chispitas Como en la anterior partida Espero que lo juegue un poco mejor Que el anterior rival Que solo spameaba Élite, es furia, espíritu de curación Al puente Nos trae bandida por aquí Creo que era un mazo de mega caballero Si no me falla demasiado La memoria Buenos guardias Que hemos tirado por ahí Que ya veis que el daño se nota Han aniquilado a la bandida Súper rápido Ha gastado el mago eléctrico Ha gastado el zap Cualquier carta que tiraba La podemos traer Con dragón infernal Imagino que es el mazo de MK Carnera de toda la vida Solo que con zap En vez de bola de nieve No entiendo muy bien El por qué Si la snowball ahora está Muy pero que muy bien Y el zap pues no ha recibido Ningún tipo de buff Vale Su dragón infernal Puede ser una molestia Más que nada Porque tenemos nuestro infernal Y nuestra snowball Pero él tiene un mago eléctrico En su mazo Que nos puede llegar A complicar mucho la vida Vamos a tirar por aquí La bola de nieve Para resetearlo Y seguir avanzando El que hace lo propio Con su zap Más el veneno Buena defensa del compañero Eso sí Ha gastado bastante elixir Y eso nos viene bastante bien El mago eléctrico Que yo creo que le sobraba Porque el veneno Le daba tiempo suficiente De hacer el daño necesario En los lapos Para que la torre No recibiese mucho daño Tenemos el lava Ya a la vista Tenemos que guardarnos Siempre la jaula del porzudo Por si cuando tiremos lava Nos hace o MK O Carnera Por la otra línea Y a la bandía Pues no nos va a quedar otra Que defenderla con guardias Ya que tampoco Van a hacer demasiado Los guardias A pesar de que hayan sido buffeados Contra un MK O contra una posible Carnera Metemos el saboso de lava Por aquí El bárbaro ese Que yo no lo voy a defender Si alguien quiere defenderlo Que me lo deje en los comentarios Aquí está la Carnera De la que os hablaba Ponemos la jaula del porzudo En toda la carga Ni siquiera termina de Hacer esa carga En mi jaula del porzudo Lo cual viene bastante bien Y aquí tú vas a meter veneno Imaginamos Luego vas a meter un mago eléctrico Zab Y todas esas cosas Pues que ya sabéis Que suelen hacer Los muchachos en defensa Hemos metido una buena snobula Al igual que el baby dragon Que va a eliminar A lo que queda en infernal Y al mago eléctrico Que caía por ahí El miner que empieza a raspar algo En su torre La defensa de la Carnera Por el otro lado Que ha sido muy pero que muy buena Y el baby dragon Que va a conectar en ese barro Para eliminarlo Lo antes posible Sabo eso de lava por aquí Y volvemos a tener la jaula del porzudo Cuidado los guardias Compañero Yo no dejaría esos guardias En tu torre Porque mirad Que baja la torre De 150 en 150 Vale Ahora cuidado Porque no podemos usar El dragón infernal Hasta que terminemos De aniquilar A su mago eléctrico Yo imagino Que él va a querer usar Su mago eléctrico En el ataque Pero de momento Solo me viene con un dragón infernal Voy a tener que poner El miner más que nada Para que la Carnera Lo primero Termine de quedarse En la jaula del porzudo Porque si el MK Le salta la jaula del porzudo La Carnera iría directamente A la torre Y para eso Si que no tendría más Absolutamente nada Oye poco se habla De la defensa Que acabamos de hacer A la perfección Además tenemos Un saboso de lava Quien no quiere la cosa El compañero que gasta Una Carnera por el otro lado Veis que está tratando De derrotar su dragón infernal Porque lo había utilizado Al puente Entonces por eso Ha tirado la Carnera Por la otra línea Desde atrás Vamos a meter El dragón por aquí El compañero que se ve forzado A gastar su zap Tenemos que llevar cuidado O sea la partida está controlada Pero ni muchísimo menos Está terminada de ganar Metemos por aquí el MK Voy a meter un veneno por aquí Porque nos va a caer Un mago eléctrico Casi asegurado Ahí tenéis al mago eléctrico Vamos a meter una bola de nieve Rápidamente Para defender todo eso Y hacer un poco de tiempo Tirarlo en el momento idóneo Para que no se nos complique Demasiada esta partida Habla el forzado por aquí Para defender a la Carnera Podríamos tirar Como bien os comento El sabueso de lava Pero ahora mismo Tiene el dragón infernal Y yo sin tener mi snowball La verdad que no me siento Demasiado confiado Como para correr ese riesgo Vale debería caer un mago eléctrico Al cual le voy a meter veneno Obviamente va a tirar la carta Que tiene el reseteo Para defender al miner Ahora sí que estamos a tiro Prácticamente cualquier cosa Entonces voy a meter El sabueso de lava al puente Se va a quedar a tiro de veneno Y en caso de que meta Dragón infernal Yo le meto una bola de nieve Y el lava debería ser suficiente Para tumbar la torre del rival Vamos a meter el minerón defensa Tenemos ya la torre a tiro de hechizos Metemos el veneno por aquí Y nos llevamos A ver si la siguiente partida del vídeo Muy muy bien jugada Este no es un matcha fácil Sé que a muchos Se os complicaría un montón Y nosotros la verdad Que lo hemos conseguido ganar De una forma bastante cómoda Entre comillas 34 copitas por aquí Defendemos el honor de Samsung Y ahora sí que sí Os dejo con la última partida del vídeo Vamos con la última partida De este vídeo Nos está contra el compañero Gaskill Que empieza con su lápida por ahí Yo voy a meter un baby dragon por aquí Puede ser que estemos en contra De esa hueso de lava Como en la primera partida De este vídeo Pero con ese mago light Trivia ya nos indica Que va a ser algo Un pelín diferente Puede ser algún mazo de puercos El gigante la verdad Que no se está viendo mucho Pero tiene sinergia con esa lápida Vamos a eliminar absolutamente todo Con nuestro veneno Que ha venido bastante bien En esta situación Ya estáis viendo que el veneno No nos ralentiza una locura Pero si se fijáis Sí que se nota que las tropas Avanzan un poquito más lento Los guardias que han sido Súper clave para eliminar al miner De hecho lo eliminan Súper súper rápido No me había fijado En que era tan heavy Vale mago de hielo Mago eléctrico Lápida para distraer Entre comillas Lo que el rival nos ha mostrado Ahora mismo Para aire Tiene lanzarrocas Lo que me descuadra aquí Es que con esas cartas Debería de ser un cementerio Pero ya nos ha mostrado un miner Entonces estoy un poco pensativo Con lo que nos puede llegar A llevar nuestro compañero También tiene mega esbirro Mega esbirro Mago eléctrico Mago de hielo La verdad que por defensas Contra aire Precisamente mal No es que vayas compañero El baby dragon Obviamente porque sabíamos Que nos iba a caer Un mago eléctrico Y si no en la vida Hubiésemos conseguido Eliminar ese lanzarrocas Bola de nieve Para alentizar todo Y hacer un poco de daño A su mago eléctrico Y el lava Que no empieza a conectar En la torre Pero por lo menos Le fuerza un poquito Lo que viene siendo su miner Ya no lo tiene Para atacar El baby dragon Que se va a dar la vuelta Miner que va a meter también Muchísimo daño Porque el mago de hielo No es la mejor defensa Contra él Y necesitamos saber Su win condition O sea igual es solo Un miner control Pero se me hace muy raro Que lleve mago de hielo Mago eléctrico Un lanzarrocas Con una lápida O sea no tiene mucho que ver Vale gigante Ahí está Eso es lo que os decía Que podía tener también Sinergia con la lápida Y aquí en cuanto El mago de hielo Empieza a pegar Lo que viene siendo La estructura Metemos los guardes Para eliminarlo Y el dragón infernal Bien posicionado Para eliminar al megasbirro Que es la tropa Que más nos podía molestar En este ataque Tú deberías ahora De gastar un mago eléctrico Un lanzarrocas Vas a llegar al mago eléctrico Porque vamos a entrar en el por dos Así que no voy a hacer Ningún movimiento más Ya que sería tontería Porque el mago eléctrico Resetearía al infernal Y volveríamos a empezar Ahí estáis yendo El mago eléctrico Del que os hablaba A ver si avanza un poquito más Lo antes posible Para poder eliminarlo Con mi baby dragon Vale perfecto Nos metió una snowball Para que se quede Todo ahí con el splash Y hemos metido la jola Del porfudo Para que tampoco se mueva más El lanzarrocas Y el baby dragon Le siga metiendo A ambas tropas Vamos a tirar al dragón infernal Por aquí Ahora sí que podría ser Un buen momento Para tirar lava Ya que el rival viene De hacer su ataque Y tenemos un dragón infernal Por ahí molestando Así que nos vamos Al ataque desde atrás Con este sabueso de lava Vale tiene No he metido un ataque al puente Porque pensad Que no teníamos todavía Nuestro veneno El mago eléctrico Nos hubiese traído al infernal Luego nos hubiese metido Cualquier cosa por ahí Lo podríamos haber pasado Un poquito mal Quizá que el rival Decide cambiar de línea Ahí está Si no tú no posicionas El mago eléctrico En el otro lado Y como el lanzarrocas Va a seguir avanzando por aquí Lo que voy a hacer Es tratar de matar Al mago de hielo Con el miner Buenos guardias Para eliminar rápidamente A lo que quedaba De mago eléctrico El tipo que se ve forzado Va a gastar su miner En defensa Y el lanzarrocas Que no llega mucho más Porque se distrae Con la jaula del forzudo Voy a meter otro sabueso El lava Tiene que gastar El mago eléctrico Por ahí mi rival Que está recibiendo Muchísimo daño De los lagapubs También por el otro lado De los guardias Y el baby dragon Que sigue conectando Compañero Tienes que gastar Si o si el mago eléctrico Ahí lo tenéis Y aprovechando Que el mago eléctrico No lo voy a meter Al dragón infanal Porque yo lo voy a poner Bien separadito por aquí Vamos a poner Y eliminar a ese lanzarrocas Sin demasiados problemas Ponemos la jaula del forzudo Por aquí Para distraer al gigante Nos ha tirado un buen zap Pero que tampoco sirve demasiado Y voy a meter un miner Que no tiene más allá Del lanzarrocas Que hartas Para poder defenderlo El mago de hielo Ya sabéis que se cae Bastante a los pedazos Vamos a meter una nubul Para ralentizar todo El tipo que tiene que tirar Otro mago eléctrico El mago eléctrico Que no lo posiciona En la mejor casilla Que digamos Nos llevamos así La última partida del vídeo Delante de dos espectadores A los cual quiero mucho Así que gente Vamos a ir dejando por aquí el vídeo Como siempre Os agradecería vuestro like Y vuestra suscripción Para no perderse El próximo contenido Que vamos a seguir trayendo Así que dicho esto Me despido Y os veo en el próximo vídeo Bye